Música Hoy vamos a platicar de qué es el patrimonio cultural. Esto es Quien Sabe, Sabe. Yo soy Susana Ballesteros, carpintero. ¡Acompáñenme! Música Estamos con la doctora María Isabel Campos Goenaga. Ella es delegada del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Morelos. Me da un gusto saludarte, doctora. Y tenemos muchas cosas que aprender contigo. Aquí, quien sabe, sabe. Y tú eres la que sabe. Así es que yo te voy a pedir que nos digas, ¿el pasado es presente? ¿Se puede guardar en la arquitectura? Cuéntanos, por favor. Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este centro INAH, a este maravilloso espacio. Esa es una gran pregunta que marca absolutamente todo lo que podamos decir al respecto del patrimonio. Esa palabra que todo el mundo está manejando, sobre todo últimamente, patrimonio cultural. La historia y todo lo que representa sí es presente. Es decir, forma parte del legado. Forma parte de lo que fueron las sociedades anteriores que dejaron manifestaciones materiales, como pueden ser los edificios, monumentos, aparte de las tradiciones culturales que se van pasando de generación en generación, que eso también es patrimonio. Y entonces se readecúan, se hacen presentes y uno se apropia de ese patrimonio. Forma parte de la propia historia, forma parte de la identidad, de los elementos culturales que, como pueblo, como cultura, vamos manifestando y que están presentes en el día a día. Forman parte de la identidad de cada uno de los pueblos, ¿no? Y México tiene, evidentemente, muchas. Mucha gente se ha referido a México como un mosaico de culturas. Si yo pienso en Morelos, este mosaico se repite en 33 y vamos aumentando, y si la lengua madre, ¿todo esto sigue siendo patrimonio? Sí, todo eso es patrimonio. Es patrimonio porque forma parte de la diversidad cultural. O sea, antes de hablar de patrimonio, podríamos hablar de la diversidad cultural que conforma nuestro país, ¿no? Que está reflejado incluso en los cambios constitucionales que se hicieron en la última década, por decir algo, ¿no? Esa diversidad cultural es lo que día a día nos sorprende y muchas de esa diversidad cultural, de esos elementos culturales logran patrimonializarse. Es decir, son referentes de grupos, de sociedades que se transforman. Evidentemente no queda, no es fijo, sino que va sufriendo transformaciones porque la sociedad no es un objeto, sino que es un sujeto vivo, ¿no? Claro, vamos cambiando. Vamos cambiando, pero hay elementos culturales, hay elementos de esa diversidad cultural que permanecen, ¿no? Y que son los que se transmiten y hacen que un grupo de determinado municipio, hablando de Morelos, tenga determinadas manifestaciones culturales que a lo mejor tiene elementos en común con otro, pero son características distintas. Es decir, cada una tiene su especificidad. ¿Esta especificidad es a lo que nos referimos como identidad? No, la identidad es un poco más... ¿Compleja? ...compleja. Este, sí tiene que ver con esa especificidad, pero la identidad puede ser... Podemos hablar, por ejemplo, en Morelos de una identidad a nivel local, a nivel de localidad, a nivel de comunidad, a nivel de municipio, a nivel estatal y luego ya a nivel nacional, etcétera, ¿no? Este, hay esos elementos, según cómo se reproduzcan y se hagan y se pongan de manifiesto, evidentemente que son elementos que producen o ayudan a tener esa identidad. ¿Es la característica única? Es única, puede ser compartida con otros espacios, ¿no? Porque las sociedades no se aíslan, las culturas no están aisladas, sino que se comunican entre ellas, pero precisamente hace que sean así y no de otra manera. Hay manifestaciones, por ejemplo, bailes tradicionales, fiestas, que a lo mejor ahora viene Pascua, ¿no? Ahora viene la Semana Santa. Hay manifestaciones culturales que una persona podría encontrar elementos muy similares de un lugar a otro, pero seguro que el especialista, el antropólogo, si tú hablas con la misma gente de las localidades, ellos ven esa parte diferente incluso a la del pueblo de al lado, ¿no? Como un micrositio. Como un micrositio. Y que va a tener una referencia de ese micrositio contextualizada con su localidad, con sus costumbres, con sus valores culturales, desde cantos, tradiciones, fiestas. Con su entorno, con su marco de paisaje geográfico, biodiversidad, etc. O sea, también entra la biodiversidad, las plantas, también entra en el patrimonio cultural. Sí, claro, porque es el uso que se realiza de ellas, el cuidado y el significado que tienen todos esos elementos dentro de una cultura, una sociedad, un grupo. Cuando comúnmente en la Vox Populi decimos, mi patrimonio es este, Prado, hijo, hablamos de ese patrimonio como tu pertenencia, el patrimonio es tuyo. ¿Así se vive el patrimonio cultural? Digamos que en los últimos tiempos, sí, ha habido un proceso de acercamiento, de nuevo acercamiento y aproximación a ese patrimonio cultural, de reconocimiento, por distintas circunstancias. Bien producto de cuestiones internas de la sociedad o de elementos externos que de alguna manera pudieran manifestar una especie de riesgo hacia ciertos elementos, así lo percibe la comunidad y entonces en ese momento puede generar esa repatrimonialización. Y entonces, entre educación, entre nuevas formas de comunicarnos, como hoy la telefonía, las redes, esto nos aproxima, ¿cierto?, a nuestra riqueza patrimonial cultural. Pero yo quiero hacer una pausa para que, doctora, por favor, me digas, ¿qué es la tangibilidad del patrimonio y qué es lo intangible del patrimonio? Entonces... Ese es otro gran tema. Desde hace... Desde el principio, al principio solo se hablaba del patrimonio cultural de la nación, ¿no? Te voy a interrumpir para que nos vayamos con la respuesta en el siguiente bloque. Ok, perfecto. Enseguida regresamos. La verdad es que me gusta poder disfrutar que incluso la riqueza biológica es parte del patrimonio cultural. Pero también entender la microhistoria, la arquitectura, la cultura en general. Pero llegamos hace un rato a esa parte complicada. ¿De qué es el patrimonio tangible y qué es lo intangible? Ok, esa es una división que se establece dentro de lo que es el patrimonio cultural en los últimos años, ¿no? Tiene que ver... Antes había una identificación del patrimonio cultural nada más con lo que es material, con lo que llamaríamos tangible, con lo que uno puede tocar, ¿no? Y normalmente nos referíamos a lo que es la arquitectura monumental, los sitios arqueológicos, etc. O sea, las edificaciones, lo que toco, lo que puedo... Eso es tangible, tangible quiere decir que puede ser tocar, que es materia. Y eso evidentemente está relacionado con la historia y con la producción material en un momento determinado. Por ejemplo, todo el patrimonio monumental de Morelos, conventos, iglesias y demás son producto de aquellos que estuvieron durante el siglo XVI, XVII, XVIII, etc. Y lo construyeron bajo sus normas estéticas... Y criterios de otro momento. Exactamente. Materiales incluso que pueden sufrir desgaste... Y que en esa época evidente no había concreto, se utilizaba otro tipo de material. Es decir, responde a un contexto de una época. Por eso, el patrimonio tangible, el material, nos da también mucha información sobre cómo vivían las sociedades. O sea, no nada más desde el punto de vista estético o de historia del arte, que es una manera de apreciarlo, sino también esas sociedades que lo construyeron, cómo distribuían el espacio, qué materiales usaban, para qué lo estaban, en qué enclaves o lugares construían. O sea, todo eso da idea para poder entender la historia, para poder entendernos a nosotros. Claro. Contextualizar, uso de materiales, procesos, estrategias, incluso de cómo montar una edificación. Sí. Pero entonces está también la contraparte. ¿Y qué es el patrimonio que no veo, que no toco, lo intangible? Se considera patrimonio intangible, esa es una definición. También se habla de patrimonio material o de patrimonio inmaterial, que sería el intangible, o de patrimonio objeto, que sería lo material y tangible, o sujeto, que sería lo intangible o lo inmaterial. Es decir, por ese otro patrimonio son las sociedades, eso es un patrimonio cultural que cada sociedad hace, reproduce esos elementos culturales y hace que sean suyos y que ese grupo sea ese y no sea otro. Por ejemplo, aquí, la forma de hacer las ollas de barro en Cuentepec, ¿tiene las dos formas de patrimonio? Uno, el propio barro que toco, que se convierte en materia, y otro, la tradición de cómo proceso para llegar a ese objeto. Digamos que eso estaría dentro de la parte intangible, es decir, inmaterial, porque tiene que ver, sí, con el uso material, es igual que la cocina tradicional, por ejemplo, es decir, tiene que ver con lo que comemos y demás, pero también tiene que ver con cómo se realiza, es decir, cuáles son esas tradiciones, esas formas culturales de hacer las cosas que se van transmitiendo de una generación a otra, ¿no? Pasa con la utilización del barro, pasa con la cera, exactamente, pasa con el baile de los chinelos, o sea, pasa con toda una serie de manifestaciones que nosotros las vemos, es decir, no nos las imaginamos, ahí están, los ayones, ahí están, ¿no? Pero tiene que ver con esa parte de cultura que se transmite, con esos elementos, con esa sabiduría, con esa forma de hacer las cosas, que tienen los distintos grupos de personas que a lo largo del tiempo habitaron en un espacio y que se va retransmitiendo y se va reproduciendo. Esa parte es lo que podríamos llamar intangible, inmaterial o sujeto. Doctora, hay otro tema que quiero consultarte. De repente sentimos que la modernidad fuera como un monstruo que aplasta y transforma a las sociedades. Si pensamos en eso, ¿estamos en riesgo de terminar con nuestro patrimonio? No, yo creo que la sociedad, mi opinión personal y académica hasta este momento, por lo que se ha podido más o menos estudiar, ver, leer y todo lo demás, la sociedad se transforma y se reproduce y se adapta. Si no, hace muchísimos años que ya no existiríamos, por distintas razones, porque los contextos son distintos, los procesos son diferentes, hay realidades distintas. Los procesos de adaptación, las prácticas culturales son importantes porque pueden adaptarse. La misma introducción, estábamos hablando de los chinelos. Yo he visto ya trajes que tienen bordados total y absolutamente de antes de ayer, es decir, con elementos culturales que no se pueden rastrear hacia atrás porque responden a personajes de televisión, a personajes... Pero forma parte de un entorno cultural y se manifiestan. Mientras respetemos los elementos culturales y el derecho a ser distinto culturalmente, a la diversidad, mientras respetemos la diversidad cultural, yo creo que vamos a seguir. Hasta ahí vamos bien. Y hasta ahí podemos seguir dándole permanencia a algunos valores que nos dan identidad. Pero justo yo quiero introducir un tema para el siguiente bloque, y es conservar. ¿Qué es conservar? Es como guardar todo en una vitrina de cristal. ¿Qué es conservar? También quisiera saber la diferencia con restaurar. Y como sé que nos vamos a llevar a otro bloque, entonces acompáñame a un corte. Perfecto. Enseguida regresamos. Estamos en Quién Sabe Sabe. ¡Sabe Sabe 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 quedado en esta parte de entender la diferencia entre conservar y restaurar. ¿Qué hacer? ¿Por qué hacerlo? Si el tiempo, el clima, los accidentes biológicos transforman, ¿qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Conservar y restaurar forman parte de una misma ecuación y tiene que ver con decisiones del punto de vista académico y de la mejor manera de realizar la conservación de ese patrimonio, sobre todo material, estamos hablando, en que ha podido sufrir algún daño, desde una imagen que se cae, un rayo que cae o cuando hay alguna inundación, X. El caso es que se tiene, la pregunta es, bueno, hay que restaurar para conservarlo y la conservación y la restauración van de la mano. Hay que restaurar para conservar, entonces va primero, ¿restaurar podría ser como darle mantenimiento preventivo a las cosas? Van de la mano, la restauración es la intervención ya directa a algo que sufrió un daño, ¿no? Entonces hay que restaurarlo para devolverle las condiciones para que se pueda, para que pueda seguir existiendo, digamos, existiendo materialmente hablado. Y eso significa la conservación. La conservación es una disyuntiva y es una decisión que a nosotros nos toca, además, por ley, ¿no? Hay que decirlo porque el instituto en eso está, hay una ley federal y hay una ley orgánica del INA, etcétera, etcétera, que tiene que ver con esa conservación, sobre todo, del patrimonio. Y esa conservación habla de mantener elementos importantes para la cultura, del interés común y que forman parte de ese patrimonio cultural, como pueden ser zonas arqueológicas, monumentos históricos, monos de casas, épocas, etcétera. Casas, casas particulares que se construyeron en otras épocas y que forman parte de esos monumentos históricos y que es importante mantener porque a lo mejor en su conjunto conforman un paisaje urbano que le da unas características a un lugar distintas de otros, porque las construcciones, lo que hablábamos antes, los materiales son diferentes, las formas en que se divide el espacio también. Entonces, conservar eso significa tener delante la manifestación de cómo se han ido haciendo las cosas y los elementos que nos hacen hoy en día a lo mejor ser como somos, tener esa identidad. Ese cuidado a una pirámide, a una barda colonial, nos ha permitido hacer de la historia el presente porque nos narra, porque nos describe, porque con análisis de materiales, de metodologías, de procedimientos, de formas para llegar a tener alguna arquitectura, por ejemplo, podemos contar una época de la ciudad. Exactamente, exacto. Y ahí la historia, la historia siempre tiene razón de ser porque la historia se hace presente al mismo tiempo, es como iniciamos toda esta plática, ¿no? Esa es la razón de ser porque no sería una historia más, o sea, y no se trata de ver la historia como una anécdota, sino la historia como algo que nos sirve para no perdernos, para saber quiénes somos, de dónde venimos, qué teníamos y cuál es exactamente nuestro paso por un territorio, un espacio y un tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, pensando en elementos mexicanos o morelenses en la construcción, el adobe, sabemos hoy que a lo mejor vamos a tener materiales más resistentes, ahí, ¿qué hacemos? Conservamos, combinamos, restauramos, reparamos. Ahí es justo una discusión que está ahora sobre la mesa, pero el adobe es más resistente de lo que uno piensa, es decir, el hecho de que durante un montón de años y por no decir siglos, se esté construyendo con la llamada arquitectura de tierra, ¿no? Significa que se hace por algo, porque son elementos materiales que nos permiten tener un espacio doméstico, si estamos hablando de viviendas, que sirven para resguardar de temperaturas extremas, tanto frío como calor, que sirven para resguardarnos de cualquier otra inclemencia, ¿no? El problema surge cuando en contextos de ahora se mezclan los materiales, entonces muchas veces lo hacemos sin saber, ¿no? O sea, tenemos un espacio de adobe que crece la familia, pues le ponemos otro pisito o aquí necesitamos una ventana o añadimos otro cuarto y en vez de utilizar a lo mejor adobe, utilizamos otros materiales como puede ser concreto, varilla, etcétera, que es lo que hay en el mercado, o sea, es algo normal, ¿no? Y no sabemos que se comportan distinto, entonces cuando pasa algo, normalmente puede lastimarse el edificio y tendemos a echarle la culpa normalmente al adobe, ¿no? Entonces hay que pensar un poquito las cosas porque la sabiduría tradicional tiene muchas cosas que decir y tenemos que escuchar. Y tenemos que guardarlas, aprender a verlas y a usar la multidisciplina, ¿por qué no? Para entender justo uso de diversos materiales y seguir buscando nuevas y distintas formas de conservación, de permanencia. Creo que tenemos mucho que aprender de la historia, de la naturaleza y del patrimonio, que al final de esta plática contigo como experta, doctora, pues nos queda claro que la historia natural, que la historia social, que las microhistorias, que todo nos conforma, nos da identidad. Exactamente, claro que sí. Exacto. Pues me da muchísimo gusto haber platicado contigo y estar con la que sabe, sabe, porque esto nos permite dar pasos más firmes y siempre de la mano del conocimiento. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti. Muchas gracias. Nos despedimos ya y yo les recuerdo que tenemos mucho que seguir descubriendo, no solamente del patrimonio, sino también de la biodiversidad, de nuevas tecnologías, de innovación, de cultura, de arte. Tenemos mucho que decir aquí, en Quien Sabe, Sabe. Yo me despido ya. Soy Susana Ballesteros, carpintero. Hasta la próxima. ¡Gracias!